¿Qué hay chicos? Continuaremos con los análisis de las unidades que tuvimos en mayo, segunda parte. Comenzamos con el primer evento Rare Boss, el cual tuvimos como boss el Vala Express, una unidad tanque de desgaste a alcance corto, punto estratégico, inicios de batalla, atributo cinético. Esta unidad tan solo con verla parece ser muy inútil, sin en cambio puede usarse en un buen deck de afiliación Morden, como escudo y desgaste a la vez. Como fortalezas tenemos que la unidad hace un desgaste con daños constantes y críticos, mas aparte puede hacer desgaste una vez que este sea destruido y no le afecta el aturdimiento o stun. Como debilidades tenemos que no tiene una buena velocidad, carece demasiado de resistencia y es susceptible a tragarse todo el daño. En conclusión la unidad vale la pena, pero solo en deck Morden, con un buen bonus y sobre todo de velocidad. La unidad no vale la pena si la usas en deck mixto. El marco que recomiendo es oro, la razón es que en un deck Morden con buena velocidad y daño puedes hacer buen desgaste a las unidades tanque enemigas al comienzo de la batalla. Se lleva bien con el médico o ataque. Vayamos ahora con la camionetita MV MK2, una unidad tanque de retención a distancia corta, punto estratégico inicios de batalla, atributo cinético y explosivo. Es una unidad que puede servir para ganar tiempo en el campo de batalla. Como fortalezas tenemos que la unidad es intangible cuando se aproxima al frente, puede evadir ataques y contraatacar sin sufrir daños. Y tiene una excelente velocidad para el inicio, junto con una excelente velocidad de producción. Como debilidades tenemos que es susceptible al aturdimiento o stun, y también es frágil ante un ataque de cualquier atributo. Esto en caso de no evadirlo. En conclusión, la unidad vale la pena. Y vale más la pena incluso en deck mixto. El marco recomendado es oro. La razón es que esta unidad nos puede hacer ganar tiempo para juntar AP. Y en deck Morden puede ayudarte también a hacer desgaste con bonos de ataque. Se lleva bien con cualquier soporte. Vayamos con mi crush, la hermosa whip. Una unidad tanque de desgaste y retención a distancia media y corta. Punto estratégico, inicios de batalla. Atributo, cinético y explosivo. Especial de whip es una unidad tanque de retención y desgaste con un daño decente. Pero que en deck PF con buen bonos de ataque, la hace muy poderosa. Como fortaleza tenemos que la unidad tiene una buena producción. Un buen ataque especial junto con una buena evasión con contraataque. Y especialmente con un contraataque a distancia medio largo. Esto cuando recibe un retroceso. Como debilidades tenemos que es una unidad susceptible al aturdimiento y al fuego. En conclusión, la unidad vale la pena. Pero en deck PF. No sirve en deck mixto. El marco que recomiendo es plata. La razón es que puede mantener a raya al enemigo. E incluso destruir la base si este se descuida. Buena retención y desgaste a unidades del frente. Se lleva bien con cualquier soporte. Vayamos con la Loli Sundere Pi. Una unidad de soporte de desgaste a distancia corta. Punto estratégico. Batalla media. Atributo cinético. Pi es una unidad que puede ayudarte a retener el enemigo. Y hacer desgaste con su especial. Más aparte puede romper defensas enemigas. Y curar tus unidades aliadas. Como fortaleza tenemos que la unidad con su escudo 3D se vuelve intangible. Puede romper la defensa del enemigo. Y hacer buen muro. Al igual que su inmunidad al stun. Como debilidades tenemos que los atributos fuego. Y el silenciamiento. Junto con ataques de desgaste a larga distancia que pasen escudos. Pueden dejarla fuera de combate. En conclusión. La unidad vale la pena. Y más cuando usas deck PF. También vale la pena en deck mixto. El marco que recomiendo es plata. La razón es que puede romper las defensas enemigas. Retener. Hacer desgaste. Y curar tus unidades. Se lleva bien con el soporte fire. Y bien chicos. Hablaremos sobre las unidades que estuvieron en este United Front. Como unidad rare principal vimos a la hiedra dorada. Una unidad de desgaste a distancia larga. Punto estratégico. Inicios de batalla. Atributo. Fuego y explosivo. La hiedra dorada es una unidad que en inicios de batalla puede rushear la base enemiga. Si este se descuida. Su ataque largo permite obligar al enemigo a reaccionar rápido. De lo contrario perderá. Como fortalezas tenemos que su ataque largo tiene una distancia muy larga. Su ataque especial el cual puede desbaratar a cualquier unidad susceptible al fuego. Como debilidades tenemos que se expone demasiado. Ya que se coloca casi al frente del campo de batalla. Y las unidades con ataque antiaéreo lo desmadran. En conclusión. La unidad vale la pena. Pero es conveniente usarla cuando uses un deck rush. El marco que recomiendo es desde bronce. La unidad puede rushear base si el enemigo no saca una unidad a tiempo. Y puede desbaratar tanques enemigos susceptibles al fuego. El soporte puede ser cualquiera. Veamos a la unidad voz del evento. Una unidad de desgaste a distancia larga. Punto estratégico. Batalla avanzada. Atributo. Cinético y explosivo. La unidad puede servirte mucho para desgaste en una batalla avanzada. Cuando veas que el enemigo tenga mucha retaguardia. Y también algo de tanques en el frente. Las unidades que sean susceptibles al aturdimiento. Inmediatamente esta unidad las hará pedazos con 4 a 5 ataques especiales. Y esto es debido a sus daños constantes. Como fortalezas tenemos que su mejor ataque es el especial. Debido a su gran habilidad para aturdir unidades. Y hacer desgaste a las unidades de retaguardia. Y tanque enemigas. Sin contar que tiene un tremendo HP. Como debilidades tenemos que la unidad avanza demasiado rápido. A tal grado de que se expone mucho en el campo de batalla. Y esto permite atragarse mucho daño del enemigo. También el silenciamiento la puede dejar inservible. En conclusión. La unidad vale demasiado la pena. Solo si sabes mantenerlo quieto. Spameando su ataque especial. Si no sabes spamear con su especial. Definitivamente esta unidad no te va a servir de nada. El marco que recomiendo es desde plata a full items. La razón es que puede mantener a raya al enemigo. Debido a la velocidad de su ataque especial. E intangibilidad. Se lleva bien con el soporte fire. Vayamos con la unidad de preadquisición llamada Odette Buscadora. Una unidad de desgaste a distancia larga. Punto estratégico. Batalla media. Atributo cinético. La unidad sirve demasiado para hacer desgaste al enemigo. Con un buen radio que conecta varios golpes a la vez. Como fortaleza tenemos que la unidad tiene un buen ataque especial. Buena evasión. Buena distancia. Y puede sabotear defensas enemigas. Como debilidades tenemos que tiene muy poco HP. Y es débil ante unidades de fuego. En conclusión. La unidad vale la pena. Y sirve en deck mixto. Solo si la mantienes con el especial. El marco que recomiendo es plata. La razón es que tiene excelentes daños. Y más si se lleva en deck marciano. Se lleva bien con cualquier soporte. Para finalizar vayamos con la unidad del momento. Hayes Momstrong. Una unidad de desgaste y de soporte. Distancia larga y de asistencia de bonos. Punto estratégico. Batalla avanzada. Atributo cinético y explosivo. La unidad sirve demasiado para que puedas hacer desgaste al enemigo. Y usarla como unidad de bonos. Como fortaleza tenemos que la unidad tiene un poderoso ataque especial que la vuelve intangible. Un buen bonos de ataque a las unidades de la facción marciana. Y también puede sabotear las defensas del enemigo. Como debilidades tenemos que es susceptible tanto al fuego y al stun. Así como el silenciamiento. La unidad no evade. Lo que la hace blanco fácil ataques de desgaste largo. En conclusión la unidad vale la pena. Y más en deck marciano. Sirve en deck mixto solo si la mantienes con el especial. El marco que recomiendo es plata. La razón es que tiene excelentes daños. Excelente bonos de ataque. Se lleva bien con el soporte fire. Y sale chicos. Hasta aquí los análisis de mayo. Los veré la próxima vez. Se cuidan. ¡Suscríbete al canal!